Hola señoritas, ¿cómo están hoy? Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la familia de Habla Libre. Un abrazo, estamos aquí con Kim. Por favor, presentar a Kim, que tiene una fiesta hoy. ¿Por qué tiene la fiesta? Bueno, Kim tiene una fiesta porque hoy es 8-8-8. I'm telling all our friends from Habla Libre that you have a party here today because it's 8-8-8. And the number 8 turns sideways is infinite. El número 8 se da vuelta y representa al infinito. La razón por la cual estoy dando una fiesta en mi casa, dice Kim, es porque le deseo a todo el mundo felicidad infinita. Y todos van a creer que yo y Kim tenemos, toda la gente en San Francisco tiene una vista muy linda. Por favor, Kim, ¿qué tienes ahí atrás? ¿Cómo se llama eso? Phil is asking what we have there. ¿Qué tienes ahí? What can we see in the view there? What is that? This is an island in the middle of San Francisco Bay. And what's it called? Esta es una isla en el medio de la bahía de San Francisco. And this is a prison that is now a national museum. Ahora es un museo nacional y ¿saben lo que es? Es Alcatraz. La famosa Alcatraz de la película que muchos de ustedes habrán visto. Pues aquí está. Dicen que nadie escapa de Alcatraz o nadie ha escapado de Alcatraz, pero algunos, sí, some people, they live, right? ¿En la película se escaparon? ¿En la película? Pero a lo mejor es la verdad. Pero la cosa de esa isla es que, y si miras cerca, los prisioneros que estaban ahí tenían una vista espectacular de San Francisco. Entonces era parte de la tortura de estar ahí porque tenían una vista tan linda de la ciudad y ahí estaba que ni siquiera podían salir. ¿Esa era parte de la tortura? Es psicológico. Wow. No? No sé si ellos podían realmente ver. Phil is saying that the Christians there, they have part of the torture was like they can see the view of San Francisco, but they were inside, so there was a psicological torture. Es terrible, ¿no? There's an entire community who live there, though. So the people who worked at the prison actually lived on the island. I don't know. No, when the prison... No, the prison was operational. And then what would happen is that they had a ferry where the children of the people who live on the island would take the ferry to come to schools in San Francisco and then go back home. En la época que había prisioneros, cuenta Kim, había toda una comunidad, la gente que trabajaba en la isla. Entonces los niños que vivían en la comunidad tenían que tomar un barco y venir acá a la ciudad, ir a la escuela, pero todos trabajaban en esa comunidad que era para mantener esta prisión. ¡Qué maravilla! Bueno, are we going to just go for the next video and say goodbye to everybody. Vamos a decirles... Kim, Kim, por favor, practica tu español. ¿Qué puedes decir? Can you practice your Spanish a little bit? No tengo la menor idea. ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno, ups, mis antiguos... ¡Conexión! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!